¿Cuál es la primera vez que participamos en el torneo de inclusión? Nunca había venido a Argentina y es una muy buena experiencia, algo teníamos una noción pero cuando venimos acá es totalmente distinto, es otro mundo parece, es hermoso. Bien, la verdad que es un complejo hermoso, yo no conocía particularmente y de afuera es hermoso, vamos ahora a seguir viendo como sigue el lugar. Está bueno, está bueno que lo tenga permanente y que sea una política de Estado realmente, que no sean puras palabras como dijo la señora. Es parte de una sociedad mejor, que sean todos más inclusivos y que nos respetemos principalmente todos.